Se, 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 se que soy un ladro del barrio que tengo a la boca tatuada en la piel Se que mi música pega aunque escriba la mierda que me haga doler Tengo uno, tengo uno, tengo unos mabos que mis fans nunca los van a entender Mientras mi ñeri los pican voy a Panamá pa' buscar el papel Yo pienso en mami cuando miro al sky, sigo con miles de quilombo en my mind Aunque yo nunca estoy solo, manito en la luna me sigue en la night Wanna be, wanna fight, sigo siendo tu pai Voy por la reina, no por la corona, aunque no me funciona, don't want my no pride Estoy haciendo que mis ñeri coman, voy por algo más que una foto con like La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Hasta que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna lo vio, lo sabe, ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares Ya, ya, hasta que el sol me apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares Ella vino a buscarme pero ella ya estaba en otra ciudad Callando las penas como pa' que el resto no me vea tan mal Encerrado en el estudio, en mis zonas de confort no me pueden tocar Si quieren pelea que venga en la buque no me va a ganar Mami, no sé qué ahora es, eh, ahora lo molaré, cambio los modales Dujo se toma tres, me creo Sócrates, mejor no lo trates Dujo sabe cómo es, colio como Mbappé, eh, con otro hasta los pies, eh Y cómo no iba a estar seguros que lo íbamos a hacer si lo soñaba con los míos No pienso tirar trabajo que me costó tantos años solamente por un perder el sentido No pueden conmigo, fibro malo en el esquivo Traición en el olvido, son regales los míos La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares, ya, ya Hasta el que el sol se apague Sigo buscando el tesoro y la llave, vuelvo con oro pa' mis familiares La luna no vio, lo sabe Ahora unos pares, ven a las pocas cruzando los mares, ya, ya Ando con los que saben Lo que tenía en el tesoro antes de tener la llave